El profe Francisco Molina, que nos va a intercetar Wip Out de Surferia. Entonces los invitamos a arrimarse a las personas que están allá lejos, arrímense al escenario. Y recuerden que hay promociones para las personas que pidan una clase, que agenden una clase de pruebas sin costo. El profe Francisco Molina 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!